En la confluencia de las provincias de Orense, León y Zamora, se encuentra el macizo de Trevinca, con cimas que superan los 2.000 metros de altitud. Estas son las montañas más altas de Galicia, siendo la altura máxima Pena Trevinca de 2.127 metros de altitud. Casi cada invierno se recubre de nieve y esto permite llevar a cabo diversas actividades, como por ejemplo, recorridos en esquí de montaña o con raquetas de nieve, que es lo que vamos a realizar a continuación. Son las 9 de la mañana y Juanjo, guía de montaña, ayuda a poner a punto las raquetas de todos para cuando las necesiten. Donde vamos es hacia la parte alta de Trevinca, a más de 2.000 metros, en busca de la nieve que quede de estos días y a ver si hacemos una actividad de raquetas de nieve. Con las raquetas en la espalda, todo el grupo emprende la subida por una pista de unos 5 kilómetros de longitud que va del pueblo de Vilanova, siguiendo el curso del río Chárez, hasta las primeras estribaciones del macizo de Trevinca. La actividad consiste en ir a hacer una actividad de raquetas de nieve en la parte alta del territorio, en la parte alta de Trevinca, por encima de 2.000 metros. Es una actividad de unos 24 kilómetros de longitud, de 2.400 metros de desnivel acumulado, 1.200 positivo, 1.200 negativo. Y es donde tenemos la nieve generalmente en invierno y tenemos que ir a buscarla ahí arriba. De momento no vemos mucha nieve, hace bastante frío a primera hora de la mañana, pero el día es radiante de forma que disfrutamos de un sol espléndido no siempre habitual en Galicia. Esta es la casa do Xerente, esta de aquí, da mina de Wolfram. La mina de Wolfram está en la parte de arriba y la edificación que está por detrás es un antiguo taller. El Wolfram, pensad que es un mineral estratégico, sobre todo en los séculos pasados, en los conflictos militares. Después de una hora de andar, hacemos una pequeña parada junto al incipiente río Meladas. Interesante de buen principio, se ve un entorno único y muy bonito, sinceramente. Bien, la cosa como pinta muy bien y esperemos que este solamente sea el principio. Retóricas, bien, con muchas ganas y con muchas energías y deseando gastarlas. Con Juanjo en la cabeza del grupo, avanzamos en fila india por dentro de una auténtica trinchera de vegetación. Parecemos una pequeña expedición, pero en este caso se trata de subir a la montaña más alta de Galicia y esperamos que con nieve para poder utilizar las raquetas. Una vez en la loma, nos espera una larga subida por un camino muy bien trazado, con marcas de color blanco y amarillo. Lo más duro es la larga subida que debemos hacer. Para gestionar el cansancio, Juanjo prepara a los excursionistas psicológicamente. Vale, tienes que coñer y contarle para arriba. ¿Vedes un pico de pedra? Sí. Al principio, vale. ¿Vedes un segundo? Sí. ¿Verdad? ¿Vedes un tercero? Pues aún hay un cuarto, y el quinto es el sextil. Y hasta llegar al sextil no íbamos a ver Trevinca, vale. Ahora mismo estamos a unos 1.650 metros y nos queda todavía un par de kilómetros para llegar al sextil alto, donde podremos ya disfrutar por fin ya de la señora Trevinca. La nieve la encontraremos, esperemos que a partir del sextil alto, desde 2.000 metros, es donde vamos a tener la nieve. Como veis ya, mucha nieve ha marchado estos días, la última semana ha hecho mucho calor, ha habido inversión térmica, las temperaturas negativas han sido escasas, entonces, bueno, la nieve nos ha ido dejando ya, por desgracia. Muy bien, precioso. Además tenemos un día espectacular, no hace mucho calor, tampoco mucho frío, así que muy bien. Venga, más a media que vamos subiendo, vamos viendo ya poco a poco la nieve. Perfecto, muy bonito. Siempre en fila india y precedidos por Juanjo, toda la comitiva va avanzando a paso lento, pero sin pausas, por esta inmensa loma con vistas sobre el valle del río Chárez, moldeado por la última glaciación. A medida que ganamos altura, cada vez aparece más nieve en el suelo, primero de forma discontinua y posteriormente ya ocupando toda la superficie, sobre todo después de cruzar un tramo de roca que como una puerta nos abre el paso al manto nivoso de pena trevinca. Ahora vamos a probar a ver cómo son las raquetas estas de andar por la nieve, que nunca las he probado. A ver qué tal nos va. De momento, perfecto. En círculo, todo el mundo se pone las raquetas y acto seguido escucha las recomendaciones de Juanjo a la hora de utilizarlas, ya que hay que tener presente algunas precauciones para no tropezar. Separar un chispo a las pernas, a la altura de la cadera, para no chocar y esquecernos que le vamos corto. Sí que es cierto que el principio puede ser que aquí seamos o así, no me preocupa. Cuando coñeces a idea de que están, de que no gastedes, y en vez de mirar para abajo como una bici, irees mirando para arriba, disfrutando las raquetas, pues, mucho mejor. Estamos a 1.950 metros de altitud, cerca del Festil Alto, el primer 2.000 que encontramos, y ya hay continuidad del manto nivoso y ya hemos puesto las raquetas para empezar con la actividad de raquetas de nieve, que es un poquito para los que hemos venido. Aproximadamente nos quedan unos 3 kilómetros de nieve hasta Trevinca, hasta el pico más alto. Sí que es cierto que el pico estará con nieve dura, con hielo, con bastantes calvas, pero la zona de aquí hace bastante remolino y acumula bastante. Pero bueno, esto sí que hay una buena capa de nieve dura debajo, de hielo, que es lo que está haciendo que aguante la nieve ahora mismo. La subida todavía no ha terminado. De hecho, continuamos por la larga y ancha loma, con pequeñas subidas y bajadas, hasta que en el horizonte llegamos a ver nuestro objetivo. Pues lo que tenemos a mi izquierda, a vuestra derecha, con forma de pirámide, luego un pequeño mesado a su derecha sería Peñaterinca, el punto más alto, 2.127. Luego, yendo hacia la izquierda, sería el collado de Trevinca. Luego encontraríamos el Peña Negra y justo por detrás del Peña Negra ya tendríamos el Peña Surbia. Son las tres montañas, los tres colosos gallegos, los tres picos mayores de 2.100 metros que tenemos en Galicia. Estupendo, vale la pena el esfuerzo que tuvimos que hacer para llegar hasta aquí. Un poquito de frío, pero vale la pena. Volvería 100.000 veces. La roqueta es perfecta, además los estreno hoy, o sea que por el libro. Hay que seguir buscando nieve. A partir de este momento, en vez de seguir avanzando a paso pausado, algunos se ponen a correr y posteriormente todos descienden una fuerte pendiente. Pues ahora Juanjo está con el grupo, en esta zona de ladera con nieve, que es una zona muy buena para el aprendizaje, y le está explicando diferentes técnicas de progresar en la nieve. En zona de pendiente, con y sin el alza, para que la gente vaya un poco acostumbrándose y sintiendo las sensaciones que te aporta la raqueta sobre la nieve. Una vez realizados todos estos ejercicios, que permiten conocer mejor el funcionamiento de las raquetas, y por tanto poder caminar con mayor seguridad, continuamos el camino en dirección a la cima, que nos queda a poco más de un kilómetro de distancia. Aunque las pendientes por las que subimos hacia la cima del Pena Trevinca son muy suaves, hay que tener en cuenta sus dimensiones. Se trata de una montaña muy grande y por tanto las distancias son considerables. Además, es necesario guardar fuerzas porque tan largo es la ida como la vuelta. Enfrente se encuentra la cima de Pena Trevinca, una pequeña colina rocosa donde el viento se ha llevado buena parte de la nieve. De todas formas, con las raquetas nos acercamos lo más posible hasta que ya sin nieve ni raquetas alcanzamos la cima a pie. Pues ahora mismo estamos en Pena Trevinca, 2127, en el punto más alto de Llorenci y de Galicia. Como empresa hacemos este recorrido a lo largo de todo el año y en enviarlo especialmente con raquetas de nieve para que la gente disfrute como la que está disfrutando hoy en día de este paisaje, de estas vistas y de esta fantástica nieve que tenemos en ese territorio. Bueno, fue espectacular. La subida es exigente. Hay que estar un poquito entrenado, tampoco tremendamente, pero sobre todo con Juanjo que es un guía brutal. Cuesta un poquito, pero una vez que llegas arriba esto es un paraíso espectacular para volver mil veces. Entonces, bueno, ahora tenemos que bajar, que también será duro, pero volveré. Todo espectacular, el recorrido espectacular, el guía Juanjo genial, nos ha traído por unos hitos increíbles. La experiencia con las raquetas es la primera vez, que la hago por aquí a tanta altura y bueno, ha sido todo muy recomendable. Luego yo invitaría a la gente que quiera probar esto alguna vez, que lo haga porque merece la pena. Es una experiencia espectacular, subimos, llegamos a la cima entre todos, unos ayudándonos a otros, costó, al final costó, pero bueno, llegamos todos y nada, contentísimos y ahora nos cuesta, a ver si no nos cuesta tanto volver. Las fotos personales y posteriormente las de grupo, ya sea con la bandera y también con pancarta reivindicativa, culminan la ascensión a la cima más alta de Galicia. ¡Gracias!